En el año 2009, en un estadio impregnado de pasión, un momento épico estaba a punto de suceder. Argentina se enfrentaba a Perú en un partido crucial de las eliminatorias para la Copa del Mundo. En el minuto 90, con la lluvia como protagonista y con el marcador empatado, un hombre se convirtió en leyenda. El balón fue lanzado al área como un regalo del destino. Martín Palermo, conocido como el optimista del gol, estaba listo para escribir su nombre en la historia del fútbol argentino. Tras el centro de Insúa, Palermo conectó la pelota que venía envenenada hacia el área y con un pase a la red, resonó para siempre en la memoria de todos los argentinos. La red se estremeció, el estadio tembló y la multitud enloqueció. Argentina se puso en ventaja y Martín había sellado su legado. Con lágrimas en los ojos y el corazón en la mano, el 9 corrió hacia la hinchada donde la bandera argentina flameaba con orgullo al quedar un paso de la clasificación a un nuevo mundial. Martín Palermo, un nombre, una leyenda, un gol inolvidable.